Escuchen las chicas, escuchen las chicas, que están muy preocupadas con el tema de adelgazar y todo ese tipo de cosas. Acá hay una dieta fantástica. Claro, separarse, básicamente. Separarse. Básicamente es divorciarse. En realidad es el caso de una británica que se llama Betsy, Betsy Ayala, una joven de 34 años que pesaba 130 kilos y descubrió en el Facebook de su marido mensajes con su amante, que era una compañera de trabajo de ella. ¿Qué hizo esta mujer? Decidió separarse y empezar una dieta rotunda para cambiar su cuerpo, que quedó de esta manera, 50 kilos. Comparte las imágenes día a día en su Instagram, mostrando cómo está quedando en su antes y su después, tras la separación. Decidió decirle chau a su expareja, que la trataba junto con esta chica que era compañera del trabajo, de la vaca. Así le decían. Dice que su marido, en su momento, cuando estaban juntos, la obligaba a comer comida chatarra. Bueno, eso no sé si será tan así. Nadie te abre la boca y te mete la comida, ¿no? Pero bueno, dice que ella antes de conocerlo lucía bastante bien y después, en el matrimonio, desbarrancó. Ahora con la separación quedó así, así que, hermosa. Ese es el... Mirá vos, es decir que encontró la fórmula a partir del engaño. A partir del engaño, de la infidelidad, perdió 50 kilos hasta el momento. ¿Viste que flaco que estoy en la garza? ¿Viste que lo que no te mata te fortalece? ¿Viste cómo ha perdido peso? Descubrió que le engañaba a la pareja y adelgazó. Adelgazó. Toma, Pau. Toma. ¿Viste?